Se escuche macizo el requín Soy gente del macho, un saludo al viejón con cariño hasta donde se encuentre Soy bélico de nacimiento, me gusta el peligro, respeto a mi jefe Sé bien que por él doy la vida el del agua caliente, porque lo merece Aliste en los M4, dijo a sus canvares, hay que estar bien preparados Pero no sorprenda a nadie, cuando el jefe se encuentra de fiesta Lo es bueno dormirse, hay que estar bien pendiente Mi compa, yo soy de Alimán, traigo gente armada, por sí se me ofrece Tranquilo cuando estoy dormido, y soy buen amigo, el que lo merece Y respetan, yo sé respetar, que no se invoquen, porque no amanece Las mujeres siempre mi delirio, no hay cosa maldita que estar en su brazo Y le niegan no más porque mira, que cambio de dama, fuerza cada rato No se griten para todas, tengo a varias princesas y se lo he demostrado Un saludo a mi plebada, también en este corrido Mi familia son mi orgullo, con respeto se los digo Vale más que guarden su distancia, sabrán como soy cuando no estoy dormido Eso, Ponchito, el de la Lima, hay que aclaro Soy diseño, se vivo con ti